Hola amigas, me da gusto saludarlas y les presento esta práctica base para dulceros. Estos son los materiales que vas a necesitar. Todo lo encontré en las tiendas de Fantasias Miguel. O en la página de fantasiasmiguel.com puedes hacer tu pedido. Para empezar, desarma la base y pinta cada pieza de color blanco. Deja secar 10 minutos. Pinta de amarillo los postes que sostienen la base. Pinta de naranja la repisa más grande y la más pequeña. Pinta de verde la repisa mediana. Arma tu base, comienza por insertar un poste en el otro y luego inserta las repisas. Decora con listón cada borde de las repisas. Aplica silicón alrededor y presiona unos segundos el listón. Recorta un trozo de listón de color y haz un nudo de esta forma. Corta en forma sesgada las puntas. Ahora pega estos nuditos todos alrededor de las repisas con el silicón. Corta 20 centímetros del palo acrílico con las pinzas y pégalo al letrero de feliz cumpleaños aplicando silicón en la parte de atrás. Ahora pega el letrero a la base de esta manera. Toma un recipiente de plástico y coloca un capacillo. Introduce un malvavisco. Ahora toma la cúpula y rellénala de gomitas y dulces. Repite lo mismo con los demás dulceros. Inserta un malvavisco y en la cúpula puedes combinar los dulces que te agraden según sus colores y formas. Ya que terminaste de rellenar los dulceros, solo es cuestión de distribuirlos uniformemente en las repisas de la base. Procura combinar los colores para que se vea más agradable. Así es como queda nuestra base para dulceros. Espero que les haya gustado y les sea útil. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video de Fantasías Miguel. Compra tus materiales en las tiendas de Fantasías Miguel. Hay sucursales en México DF, Estado de México, Guadalajara, León Guanajuato, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida.